que tal como estáis espero que muy bien mi nombre es cosa aunque me conocen como geek de gafas en las diferentes ya sabéis redes sociales hoy os voy a hablar de los obofine x6 series dos dispositivos bien cargaditos de cosas bastante top de procesador potente muy buenas cámaras aunque bueno ya sabéis que esto luego hay que demostrarlo bueno en fin unas especificaciones de auténtico infarto vamos a hacer un repaso de todas ellas y al final os daré el precio como siempre os voy poniendo en pantalla las diferentes especificaciones comenzamos con el tema del diseño dimensiones peso materiales y todo esto el fine x6 pero es más grande en cuanto a altura anchura grosor también un poquito y también algo más pesado aproximadamente 10 gramos extra y además aparte de aluminio y cristal hay una versión recuerda solo para el pro con la trasera de cuero vegano tenemos certificación ip68 sí pero solo para el modelo pro el fine x6 se queda un poquito por detrás en ese aspecto y no entiendo muy bien esta diferenciación el diseño en ambos es muy premium además es calcado al 99% entre ellos va a ser muy complicado diferenciarlos pero el pro alrededor del módulo de las cámaras parece tener como una especie de anillos simplemente estético como un patrón como un gofrado esta versión esa versión de colores dual es exclusiva del modelo superior pero el normal también tiene una exclusividad el dorado que me parece muy bonito aunque yo más que dorado lo llamaría champagne no no me parece un dorado muy subido que sea incluso antiestético me parece algo que perfectamente podría llevar sin ningún tipo de problema luego doble altavoz estéreo dolby atmos desbloqueo facial sensor de huellas en pantalla ya habéis visto una cosa bastante interesante ahora que os hablo del desbloque facial y es que nos olvidamos del agujero en la parte superior izquierda lo ponemos ahora en el centro como tiene que ser cuando os hablo de un smartphone hay muchos puntos importantes pero hay dos tres que sobresalen por encima de los demás por ejemplo tema de las cámaras y si hay diferencias de nuevo entre los dos dispositivos tenemos dos cámaras bueno una cámara en cada uno de ellos de 32 megapíxeles pero si le damos la vuelta todos los sensores tienen la misma resolución que no características 50 megapíxeles tenemos dos cambios importantes el fine x 6 y el fine x 6 pro se diferencian en la cámara principal y también en el ultra gran angular curiosamente tenemos el mismo sensor y capacidad de zoom óptico en ambos dispositivos bueno pues tenemos como digo todos sensores de 50 megapíxeles pero un sensor de una pulgada que bueno como es habitual en todos esos teléfonos con sensor de una pulgada ese sensor no se termina de aprovechar del todo es una limitación de los smartphones y por supuesto tenemos estabilización óptica ojo tanto en la cámara principal en los dos como también en el telefoto también en los dos en las capacidades fotográficas lo han estado mostrando un poquito un poco no bastante ha tenido bastante importancia en el en el evento y tiene muy buena pinta pero bueno ya sabéis que todos los fabricantes cuando hablan de las capacidades fotográficas de sus teléfonos nos muestran unos ejemplos que bueno parece que esto lo haya hecho el mejor fotógrafo del mundo también hay diferencia a nivel pantalla no sólo en el tamaño sino en el brillo incluso en la resolución y en el tipo de panel que si los dos son amoled pero evidentemente el modelo pro es un amoled más pepino 6,74 pulgadas para el x6 6,82 pulgadas para el modelo pro que tiene una resolución q hd plus y en el caso del fine x6 es un monos full hd plus porque es todavía más no llega a 2k bueno es una resolución que queda a mitad de camino que está muy muy bien tenemos un brillo máximo de 1450 nits una tasa de refresco de 120 hercios y una frecuencia de muestreo táctil de 360 hercios esto se dispara en el caso del modelo pro bueno el muestreo táctil no porque se quedan 240 hercios pero ya tenemos un panel ltpo es decir entre 1 y 120 hercios en cuanto a la tasa de refresco y ojo al brillo porque estamos hablando de 2500 nits de pico máximo o sea esto es una ida de olla es un brillo exageradísimo recordad pico máximo no creo que lo sostenga más de dos tres minutos en condiciones muy desfavorables con una sol cayendo ahí a plomo lo bueno es que si el pico máximo sube el pico sostén o sea el máximo sostenido es decir el brillo máximo que ya lo aguanta bastante más tiempo también aumenta así que como me gustaría probar ese dispositivo y probarlo en condiciones desfavorables para ver de verdad si ese brillo es tan deslumbrante pero bueno a nivel pantalla pues trae lo más top de lo más top el modelo pro tenemos color oeste 13.1 tenemos android 13 ya sabéis que opo ha mejorado al menos la gama alta el tema de las actualizaciones así que tendremos bastantes actualizaciones no sufráis por por ello muy muy bien a nivel hardware también hay una diferenciación en el caso del modelo x6 se apuesta por la línea mediatek de hecho es un mediatek dimensity 9200 que es lo más loco que tiene ahora mismo mediatek y que tenemos en el modelo pro efectivamente el snapdragon 8 de segunda generación un microprocesador que ha demostrado ser de lo mejorcito a nivel gestión de temperatura y todo esto bueno pues ahí tenéis las especificaciones tenemos en los dos casos en 12 o 16 gigas de ram lp de dr5 x y también tenemos almacenamiento ufs 4.0 pero hay diferentes versiones aunque veáis que tenemos la misma ram almacenamiento y demás luego cuando lleguemos al tema del precio os hablo de las diferentes versiones y por supuesto tenemos la presencia de la npu meri silicon que es bueno ya sabéis esto que ayuda en tema fotografía y demás y además también tenemos colaboración con hasselblad por aquí os aparece la conectividad con una novedad reseñable y es que y esto vamos a verlo cada vez en más dispositivos no son los primeros pero está bien que se vaya incluyendo en cada vez más tenemos wifi 7 la última generación así que bastante guay nfc bluetooth 5.3 etc etc llegamos al tema de las baterías y es que la verdad están bastante bien cargados tenemos 4800 miliamperios hora para alfine x6 y 5000 miliamperios hora para alfine x6 pro que tiene una carga rápida superior en vez de 80 son 100 vatios y además incluye carga inalámbrica de 50 vatios y carga inalámbrica inversa de 10 vatios lo cual me parece que está genial en la caja por supuesto viene incluido el tema del cargador cable de datos supongo que también una funda por lo que he visto si también incluye una fundita y bueno esas son las especificaciones ahora vamos a hablar de dinericos cuánto cuestan recordad precios cambio directo luego habría que aplicar diferentes impuestos bueno pues tenemos un precio que parte de los 656 dólares al cambio del fine x6 llegando hasta los 1.018 dólares del modelo más top del fine x6 pero que sería de 16 gigas de ram y 512 de almacenamiento el tema es que no van a salir de china al menos de momento todas las informaciones no es que un poco literalmente haya dicho esto se van a quedar en china en el resto de países y os olvidando de esto pero todo apunta a que esto va a ser así quizás luego hay alguna versión o se arrepientan o lo replanteen y acabe pero de momento la información que tengo y que manejamos a día de hoy los diferentes medios es que no van a salir de china que os han parecido espero vuestras opiniones tenéis más información directamente la ficha técnica del fabricante en la descripción y nos vemos en próximos vídeos chao